El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado el proceso para cubrir siete plazas como funcionarios del cuerpo de la Policía Local. Esta oferta de empleo se realizará mediante el sistema de promoción interna y a través del procedimiento de concurso oposición. En concreto se tratan de cuatro plazas para oficial de Policía Local y tres plazas para subinspector de Policía Local. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado ya el anuncio de la convocatoria de la que se están ultimando las bases. La DIL de Seguridad Ana Velasco ha señalado que la seguridad ciudadana es una prioridad irrenunciable para el equipo de gobierno y que invertir en reforzarla es fundamental para seguir mejorando los servicios que se prestan a los ciudadanos. Con estas nuevas plazas se van a ocupar diversos puestos de responsabilidad dentro de la escala de la Policía Local, lo que permitirá una mejor organización de las tareas propias de este cuerpo. Este concurso, mediante promoción interna, se une a las siete nuevas plazas de Policía Local que el Ayuntamiento también ha ofertado mediante dos convocatorias públicas de empleo. La convocatoria para las cuatro primeras plazas ya ha finalizado y la otra convocatoria están en tramitación. El consistorio va a seguir convocando nuevas plazas para continuar reforzando el servicio de la Policía Local.